En Vega de San Mateo, con una selección de productos de las medianías insulares. ¡Te esperamos! En McDonald's hemos cambiado nuestra Big Mac, Cuarto de Libra, Cheeseburger y McRoyan. Cierto, eran inmejorables, pero tranquilos, que ahora saben aún mejor, porque son más calientes, más jugosas y más sabrosas. Y además, están recién hechas para ti. El sabor de siempre, ahora como nunca. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. El desayuno. 8 y 5 minutos de la mañana, este lunes 30 de octubre. Están ustedes en la sintonía de Canarias Radio, en este programa que se llama De la noche al día. Nos metemos en tiempo de desayuno, lo hacemos hoy para hablar de la situación del sector del comercio en Canarias. Le faltan apenas, bueno, menos ya de dos meses para llegar a la época de compras más importantes de todo el año, la campaña de Navidad. Y hemos considerado interesante traer a estos estudios al director general de Comercio y Consumo del gobierno de Canarias. David Millen, muy buenos días. Gracias por estar en la radio esta mañana. Buenos días. Gracias a ustedes por invitarme. Repite en el cargo, después de los pocos cargos, altos cargos del gobierno que repiten después de la pasada legislatura. Eso es que lo hizo bien. O que lo hice bien o que más vale malo conocido. ¿Cómo es la situación del sector comercial en Canarias en este momento? Lo digo porque han salido unos datos, los últimos datos que manejamos nosotros por lo menos es que ha habido un incremento de las ventas del 6%, es el último dato que tengo yo, del 5,8% con respecto al año 2022. ¿Se mantiene esa cifra? Sí, sí. No solamente se mantiene, sino que además nosotros en Canarias ahora mismo estamos en el segundo lugar respecto a los aumentos del índice de ventas de comercio minorista. Eso tiene una explicación clara. En Canarias cuando el turismo va bien, el comercio va bien. Cuando el turismo va como un cohete, pues el comercio también va como un cohete. Entonces, ahora mismo muchas comunidades autónomas están con crecimientos negativos, pero nosotros estamos ahora mismo, pues, detrás de Baleares, Madrid, nosotros estamos ahí los tres encabezando el índice de ventas y además manteniendo esa posición ya desde hace dos años. Por lo tanto, bueno, evidentemente, pues, el sector se ve contagiado de las muy buenas cifras del turismo. ¿Y existe el dato desagregado si quitamos los municipios turísticos de cómo quedaría el comportamiento del sector comercial? Hombre, evidentemente, en Canarias desligar el comercio del turismo con independencia del municipio, con las distancias que hay entre municipios, con el tamaño que tienen las islas y con las características del tejido es muy complicado, porque cuando hablamos de comercio hablamos de un todo, ¿no? Tengan en cuenta que ahora mismo en casi la práctica totalidad, si no recuerdo mal, de los municipios canarios están declarados zonas de gran influencia turística. Las distancias son muy cortas, por lo tanto, pues, hay mucha otra base de visitantes y de personas que van a comprar de un sitio a otro. Por lo tanto, desagregar ese dato es complicado en Canarias del Comercio respecto a cifras y estadísticas comerciales que entenderlo como un todo. ¿Ha ido aparejado el crecimiento del empleo en el sector del comercio a ese crecimiento de las ventas? Sí, 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 totalmente. De hecho, el sector comercial es uno de los sectores en el que crece más el empleo todos los años, precisamente, pues, por esa razón, ¿no? Porque sobre todo es un empleo, si es verdad que es un empleo muy estacional, en los picos de actividad comercial, pues, las contrataciones suben, pero, insisto, va ligado también al ser un eslabón más de la cadena de actividad turística, ¿no? Hay muchos sectores, los entrevistamos cada día aquí, hablamos de talleres de coches, hablamos de la hostelería, hablamos de la restauración y no encuentran trabajadores en el mercado. ¿Esta parte se da? ¿Este déficit de trabajadores se da también en el sector comercial? Sí, sí. ¿Y a qué se debe? Pues, eso es una pregunta... ¿A los bajos salarios, a la poca formación? Eso es una pregunta interesante a la que nadie parece tener respuesta. Hay una falta clara de personal en el sector del comercio, de la hostelería y de los servicios en general. Las razones, pues, o bien pueden ser, en el caso del comercio, que son picos de contratos estacionales, pueden ser los bajos salarios, puede ser que hay, que también puede ser un elemento importante, un exceso, una hiperformación en Canarias y en España en general. Hay poco personal cualificado para determinadas tareas y esa hiperformación, ese exceso de formación hace que muchas personas prefieran esperar a optar a un trabajo más especializado que a un trabajo en el sector servicios. Desde luego, es indudable que hay carencias importantes y, bueno, usted le puede preguntar a cualquier hostelero, a cualquier hotelero, a cualquier comerciante y les dirá que les cuesta muchísimo encontrar mano de obra, ¿no? Desde luego, creo que es un problema al que tenemos que enfrentarnos y analizar, no digo ya buscar una solución porque parece muy pertencioso, pero desde luego sí es un problema que habría que analizar y echarle una pensada entre todos, ¿no? Señor Mille, ¿cómo está afectando la llegada, el incremento del comercio vía Internet al comercio tradicional? ¿Merece la pena ahora mismo montar un negocio en una capital de una isla, pagar un alto precio por un alquiler, por una zona, por un local, cuando se puede vender por Internet? Hombre, yo creo que en Canarias sí, porque, lo repito una vez más, en Canarias vivimos del turismo y el turista es un consumidor físico, no es un consumidor digital. Es decir, el turista que viene a Canarias busca experiencias físicas, busca interrelacionarse, busca disfrutar del clima, disfrutar de la gente, busca disfrutar de nuestro entorno y eso es una experiencia 100% física, no es una experiencia digital. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer más que pensar si hay que meterse o no en el comercio online es adaptar nuestro comercio físico a ese consumidor que busca experiencias tanto a nivel físico como a nivel digital. No es que vayan a desaparecer las tiendas físicas en Canarias, sino que, bueno, los gustos y las tendencias y las ideas que tiene el nuevo consumidor en la cabeza rondan siempre esa frontera entre lo digital y lo físico. Por lo tanto, habrá que ofrecerle a ese consumidor esas experiencias digitales además de esas experiencias físicas. Es decir, habrá que facilitarle esa transición entre lo físico y lo digital y yo creo que por ahí es por donde se tiene que mover la transformación del modelo comercial de Canarias. No, no, va a desaparecer, vamos a acabar todos sometidos a las grandes plataformas digitales. No, no, simplemente, bueno, pues hay unas nuevas tendencias, hay unas nuevas formas de comercio que siempre están ahí transitando entre las dos líneas y bueno, y hay que adaptarse a ellas. Buenos días, señor Mille. Buenos días. ¿Cómo va el pulso entre el pequeño comercio y el gran comercio? No, no me refiero solo a grandes superficies, sino también a franquicias, a empresas que son de otros, que tienen, que proceden de otras comunidades autónomas. ¿Cómo va ese pulso? ¿Cómo va el pequeño comercio canario? ¿Está resistiendo o ya es un elemento en vías de desaparición? ¿Qué diría usted? No. ¿Qué datos hay? Yo creo que ese pulso que se entendió en el momento ya hace tiempo de ese boom de las grandes superficies y de la implantación de los grandes operadores en los centros comerciales, en los extracadios de nuestras ciudades canarias, yo creo que ese pulso ya no existe, sobre todo porque si ustedes se fijan ahora, los grandes están buscando locales en el centro para instalarse. Es decir, ahora el formato que se busca ya no es el formato de gran superficie comercial, sino de superficie más pequeña en el centro de las ciudades, rodeada de entorno histórico, de patrimonio cultural. Eso es lo que buscan ahora los grandes operadores, reducir los formatos e instalarse en los centros de las ciudades. Yo creo que todo el mundo tiene cabida y es más, les voy a poner un ejemplo que podemos conocer todos, en la Plaza de la Candelaria, aquí en Santa Cruz de Tenerife, hay un gran operador en un edificio histórico en la Plaza de la Candelaria que ocupa todas las plantas del edificio y ese gran operador es el que genera muchísimo tráfico comercial de todos los pequeños comercios que están situados en la calle Castillo, en la Plaza de la Candelaria. Es decir, las grandes franquicias, los grandes operadores en el centro de las ciudades generan a su vez tráfico de personas para los pequeños comercios. Está totalmente demostrado que cuando un gran operador se va de una zona comercial, el pequeño comercio que está a su alrededor se ve claramente afectado. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo existe una retroalimentación en esta nueva tendencia de los pequeños respecto a los grandes y por lo tanto yo no creo que haya ahora mismo los problemas que había ciertos cuando se instalaron el boom de las grandes superficies en las afueras. Me ha venido la imagen cuando ha dicho usted lo de los grandes comercios que generan que haya pequeños comercios a su alrededor, al de la ballena, la ballena que va rodeada de su corte, de pescaditos chicos. Sí, sí. Entonces, ¿estamos en un buen momento para el pequeño comercio o eso es mucho decir? Bueno, yo creo que estamos en un buen momento. Si vamos a las cifras, hay una cosa que está clara, que es que el comercio minorista en Canarias vende. Vende más que en muchos territorios en los que la renta per cápita es superior a la renta per cápita media de los canarios. Lo que pasa es que, vuelvo a insistir, nosotros tenemos una actividad turística que ahora mismo va muy bien y, por lo tanto, pues eso hace que el comercio se beneficie. Por lo tanto, yo, hombre, igual peco de optimista, pero yo creo que el comercio minorista en Canarias va bien. Señor Mille, muy buenos días. Me gustaría preguntar un concepto por el sector textil, ¿no? ¿Cuál es su evolución en las islas, no? Porque, encima, estamos en un contexto bastante raro, ¿no? Uno no quiere ponerse de ejemplo de nada, pero no me compro un jersey desde hace cuatro años, cinco años. Es verdad, ¿no? O sea, y en qué medida, pues, estos parámetros, bueno, casi climáticos que tenemos afecta a lo que se podría entender como la temporada otoño-invierno, en la que estamos, por cierto. Hombre, yo creo que el sector textil, con esta climatología tan extraña que tenemos, yo creo que la acumulación de stock del sector textil en Canarias, creo que todos la hemos visto como ha cambiado. Lo que tú dices, antes, tú en esta fecha, lo que hacía todo el mundo, ¿no? Oye, mira, que es que ahora vienen las vacaciones blancas, nos vamos a ir a... Ahora no encuentras en ningún sitio ropa de abrigo. ¿Por qué? Porque yo creo que los comerciantes, cuando hacen sus previsiones de stock, pues, evidentemente, ya no se fían de la climatología, ya se han unificado, parece, las temporadas a lo largo del año, y, evidentemente, pues, yo creo que el sector se está adaptando a este clima tan extraño que estamos atravesando, que ahora mismo estamos ya casi en noviembre, y, pues, mira tú el tiempo que estoy viendo yo ahora mismo por la ventana aquí en el estudio, ¿no?, que parece que estamos en mayo. Bueno, pues, evidentemente, si algo tiene bueno el comerciante es que sabe adaptarse y flexibilizar su actividad a todas estas circunstancias externas, ¿no? Usted es un defensor, su trayectoria como cargo público, un poco lo acredita, de los bonos de consumo. Primero, ¿por qué? Y si tiene algún plan desde su departamento para lanzar algún tipo de iniciativa en ese sentido en próximos semanas, meses, campaña de Navidad, lo que sea. Yo soy un firme defensor de los bonos de consumo, por una razón muy sencilla. Mi trabajo, a mí me pagan por conseguir que el comercio canario incremente sus ventas, se desarrolle, y los espacios tradicionales de actividad comercial en Canarias mejoren. Y los bonos de consumo producen que eso sea una realidad. Nosotros, a lo largo de la legislatura pasada, desarrollamos hasta cinco programas de bonos de consumo, y es que se agotan en tiempo récord. Y, además, van dirigidos exclusivamente al tejido empresarial de las zonas comerciales abiertas, zonas comerciales rurales, comercio minorista. Por lo tanto, pues, por supuesto que soy un firme defensor, porque, además, en este caso, en contra de lo que dice mucha gente, que lo que hacemos es darle dinero al consumidor y que son ayudas directas, el consumidor aquí es un mero intermediario, una mera correa de transmisión entre la administración y el comercio. Es decir, yo creo que todos ganamos con estos programas y la experiencia así lo ha demostrado. ¿Proyectos que tenemos? Hombre, a mí me gustaría sacar un programa para reactivar las zonas afectadas por el incendio de Tenerife. Son 11 municipios que representan aproximadamente el 40% de los comercios de Tenerife, que se han visto afectados de manera brutal por una situación de pérdida clara de ventas, pues, porque sus zonas estaban confinadas, porque la gente estaba retenida en los hogares, porque, evidentemente, estaban cortados los accesos a los municipios. Lo han pasado francamente mal, el tejido tanto del comercio como de la hostelería, la restauración y demás, y estamos viendo cómo desarrollar, además esto es una cosa que desde el principio el consejero Manuel Domínguez nos lo planteó, nos dijo, oye, a mí me gustaría poder hacer algo en comercio con estos municipios, y en este sentido, pues, estamos trabajando para ver si somos capaces de hacerlo antes de que acabe el año. Bueno, señor Mille, usted también es director general de consumo, las compras por Internet cada vez más habituales generan mucho conflicto, ¿cuántas estamos realmente protegidos los consumidores cuando hacemos una compra por Internet? Sí, sí, no generan demasiado conflicto, no generan tanto conflicto como otros sectores, como pueden ser las telecomunicaciones, el suministro eléctrico y demás. Un contrato a distancia, un contrato online, jurídicamente tiene la misma condición que un contrato firmado físico, de hecho ahora el Ministerio ha modificado la normativa de los contratos celebrados a distancia. En Canarias sí que puede que tengamos problemas añadidos por las circunstancias logísticas, como sabe nosotros, el problema que tenemos es que muchos vendedores no le pueden asegurar a su comprador el precio final que va a pagar por un producto porque hay determinados aspectos de la logística que se escapan, pues porque hay que tramitar un DUA, hay que hacer una serie de despachos en aduana y demás, y en muchas ocasiones pues el operador logístico le repercute al comprador final, es parte de esos gastos, y esos gastos escapan a la relación de consumo entre el vendedor y el comprador, y bueno, a veces sí ocasionan problemas respecto a oye, pues mira, me han cobrado esto, no me dijeron que me lo iban a cobrar y demás. Pero en general nosotros no detectamos excesivos problemas o reclamaciones de consumidores respecto al comercio online. Señor Millo, usted decía hace un instante que le pagan por defender las ventas de los establecimientos, pero le pagan también por defender los derechos de los consumidores. Tenemos a la vuelta de la esquina la campaña de Navidad y un poquito antes, el 24 de noviembre, el famoso Viernes Negro, el famoso Black Friday. ¿Merece la pena esperar para comprar, para encontrar ofertas, productos a un buen precio al Black Friday? Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que las rebajas ahora mismo en el Black Friday ya no son rebajas de Black Friday, ahora la campaña de rebajas empieza en noviembre y acaba después de las rebajas de enero. Yo creo que se abre un periodo ahora muy amplio de rebajas y sinceramente yo espero a las rebajas para comprar, la verdad, porque encuentro cosas bastante más baratas que en otras temporadas. Lo que sí hay que tener cuidado, que eso sí nosotros nos ocupamos de que no suceda, es con las subidas artificiales de precios para después bajarlos y disfrazarlos como una rebaja cuando en realidad no lo son. Eso sí animo a los consumidores a que ahora, antes del periodo de rebajas, vigilen aquellos productos que ya tienen pensado comprarse y controlen que los comercios no suban ahora artificialmente los precios para poder después disfrazarlos, esas rebajas ficticiamente. Yo creo que en Canarias por lo menos no se detectan excesivos problemas, sí es verdad que hacemos nosotros campañas de inspección en esta época siempre para detectar esas subidas artificiales de precios, pero por lo general no se detectan excesivos problemas respecto a que suba el índice de reclamaciones y demás. ¿Tienen una previsión ustedes para esta campaña de Navidad de 2023? Yo creo que son muy buenas. Nosotros las previsiones de las ventas, como todavía no hay cifras, siempre las obtenemos de las asociaciones y las federaciones de comerciantes que nos comentan y nos dicen oye, mira, pues sí, la verdad es que las previsiones son muy buenas, tenemos muy buenas perspectivas y desde luego para este año las perspectivas, si las cifras de turismo y este tiempo se mantienen, yo creo que van a ser muy buenas. David Mille, director general de Comercio y Consumo del gobierno de Canarias, muchísimas gracias por haber acudido esta mañana a los micrófonos de Canarias Radio. Muchas gracias a ustedes, buenos días. Buenos días, un placer. 8 y 23. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. Vigésima Feria del Sureste de Gran Canaria. Te esperamos del 10 al 12 de noviembre en la avenida de Ancite del Cruce de Arinaga. Organiza Mancomun.